Así que, son una pareja típica. ¿Típica? Una pareja cualquiera. Una pareja que va pregando con los sinsabores del día a día. Los sinsabores. Aquello que no tiene sabor, aquello que no tiene olor, las pequeñas miserias, las pequeñas muertes, el día a día. ¿Quién baja la basura? ¿Quién baja la basura? Sí, muy bien. Podría ser, podría ser perfectamente quién baja la basura. ¿Quién baja la basura para reciclar? Los días que el portero, cuyo nombre no conocen, cuya nacionalidad ni siquiera conocen, ha sacado el cubo amarillo para reciclar. Porque ellos reciclan. Claro que reciclan, claro que reciclan. Hay todo un ordenamiento. Recipientes, sí, claro. 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 Gracias por ver el video